Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro prelanzamiento del onceavo Simposio Internacional de Diseño, Comunicación y Cultura. El día de hoy vamos a estar compartiendo con ustedes una serie de tres webinars con invitados de altísima calidad quienes van a compartir con ustedes contenidos variados y muy relevantes para enriquecer el rol del diseñador en esta era. Mi nombre es Victoria Eugenia Rivas. Yo soy jefe de la unidad de investigación de la Fundación Eugenia de Dibujo Profesional. Vamos a estar en este momento interactuando con ustedes. Agradecemos la participación de todos. En este momento tenemos ya casi 200 participantes, 200 asistentes. Quiero agradecerles a todos por estar conectados en este primer webinar y de igual forma los acompañamos a que se conecten a todos los webinars que tenemos preparados para ustedes en esta mañana. Van a tener ustedes una sesión de preguntas y respuestas. Están libres de poner sus comentarios, poner sus inquietudes y sus preguntas a nuestro conferencista. Y vamos a dejar un espacio al final de la intervención de nuestro invitado para poder dar respuesta a esas inquietudes o esas preguntas que le quieran hacer a nuestro invitado. Hoy en este primer webinar tenemos la participación de nuestro invitado Mauricio Paz Bolaños. Mauricio es egresado de nuestra institución del programa técnico profesional en publicidad de la Fundación Academia de Dibujo Profesional. Actualmente está estudiando sociología y es docente de fotografía. Lleva 10 años como fotógrafo profesional independiente. Su pasión es la fotografía de naturaleza y la fotografía documental. De igual forma también ha realizado tanto producción comercial como de producto. Ha trabajado con varios medios de comunicación a nivel nacional, ha cubierto eventos masivos. Fue ganador también de un concurso de fotografía a nivel nacional en el 2016 y ha trabajado de freelance desde el 2011. Quiero entonces en este momento darle la bienvenida a nuestro conferencista invitado para nuestro primer webinar a Mauricio con su conferencia La Fotografía como Efecto Social. Bienvenido, Mauricio. En este momento puedes tomar la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia virtual. Lástima estos momentos que nos da la sociedad, pero de una u otra forma hay que aprovecharlos. Hay que ser positivos y hay que mirar más allá de lo que teníamos anteriormente. Bueno, ya con la fotografía llevo exactamente 10 años, 9 años como freelance. He trabajado con algunas empresas grandes de aquí de la ciudad, del departamento, incluso unas a nivel también nacional en la parte de publicidad, en la parte de fotografía corporativa. Pero realmente lo que a mí me apasiona es la fotografía documental, la fotografía de naturaleza y pues sueño en un futuro no muy lejano realizar fotografía periodística, reportaje. También lo que he hecho para la revista Semana y editorial Semana, también he hecho en unas ocasiones reportajes de temas que ya verán ahorita en la conferencia de mucha coyuntura. Vamos a iniciar la conferencia, voy a tratar un tema que es la fotografía como efecto social. ¿En qué nos vamos a adentrar exactamente en este tema? Vamos a conocer y a mirar un poco lo que la imagen es para nosotros, lo que nosotros realmente podemos ver más allá cuando observamos. Una cosa es ver, otra cosa es observar, pero cuando realmente nosotros observamos, vemos muchas cosas que realmente, así hayamos pasado muchas veces por allí, vemos otras. Sí, la observación está en nosotros y realmente uno la va adquiriendo con el transcurso de la vida. No nos lo enseñan de pronto en la casa, de pronto en el hogar, de pronto en el colegio, porque tenemos otras visiones y otras cosas que la sociedad va imponiendo o cosas que se van llegando, pero realmente el observarlo podemos hacer nosotros. Incluso, esto es una época que nosotros podemos aprovechar para observar, para analizar, para detenernos, que digamos que no hay mucha presión social y podemos estar en algunos momentos, a pesar de la angustia y la incertidumbre, podemos estar en unos momentos de tranquilidad y mirar más allá de lo que realmente nosotros como sociedad y como personas del común vemos y actuamos. Vamos a mirar, ya entrando directamente a la conferencia, a la charla como tal. Este es un resumen prácticamente de lo que se comentó al comienzo, digamos que ya lo tratamos. Pongo una frase al comienzo, desde una película, una clásica historia sin film, y dice que solo es lo que ves cuando lo quieres ver. Retomando lo de la observación. Perdónanos, Mauricio, te interrumpimos un momento. Todavía no se está viendo la presentación. Verifica al compartir la pantalla, ¿vale? Me confirman. Bien, ahí, Mauricio. Producción, por favor. Eso, perfecto. Listo, continúo. Continúa, Mauricio. Perfecto. Vamos muy bien. Vale, muchas gracias. Listo, entonces traigo esta frase de la película, que dice solo es lo que ves cuando quieres ver. Cuando lo quieres ver. Esto es un llamado simplemente a la observación. De igual forma, nosotros siempre vemos las cosas dependiendo de un nivel de experiencia y de sociedad que nosotros tenemos y vamos adquiriendo con el tiempo. No es lo mismo una persona con una profesión ver unas cosas y otra persona con otra profesión ver otro tipo de cosas. Esto hace que tengamos alguna sensibilidad ante la sociedad y ante la imagen o a la fotografía que nosotros estamos mirando. Voy a manejar unos conceptos claros de lo que es la imagen, fotografía, sociedad y comunicación. ¿Qué nos dice cualquier definición de imagen en internet? La imagen es una figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo o un aparato óptico, una placa fotográfica, etc. Gracias a los rayos de los rayos que recibe y proyecta. ¿Qué es fotografía? Es una técnica y una forma de arte que consiste en capturar imágenes empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma de imágenes sobre un medio sensible, ya sea físico o sea digital. Como lo estamos haciendo en este momento, sociedad es un sistema organizado de relaciones que se establecen entre este conjunto de personas. Y comunicación es una transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Podríamos decir que el fotógrafo es el emisor y los que ven la fotografía es el receptor. Es así de sencillo. ¿Por qué traigo la definición de la palabra comunicación? Es muy fácil. Porque nosotros a través de la imagen, ya seamos fotógrafos o población común que toma una foto con su celular, con una cámara, al tomar la fotografía y mostrarla, está mandando una señal de comunicación. Por ese motivo, pongo la palabra comunicación como tal. Es una comunicación visual. O una comunicación visual virtual. Sí, la cual es la que nosotros estamos haciendo todo el día, excepto cuando nosotros dormimos. Es una comunicación. Kevin Carter tomó esta foto y fue ganadora del premio Pulitzer en 1993. Traigo esta imagen que, digamos, es muy reconocida a nivel mundial y la traigo por un motivo. Y es prácticamente el eje central de toda esta charla, de esta conferencia. Se dice que Kevin Carter se suicidó por motivo de esta foto, pero realmente no fue así. Kevin Carter tomó esta fotografía, sí, que le decía que en el año 92-93, el premio fue en el 93, y él acabó con su vida en el año 94. Fotógrafo sudafricano, muy famoso en su tiempo, incluso ahora, y esa foto no lo llevó a su muerte. Él tenía una secuencia de problemas con adicciones y después de esta fotografía comenzaron a señalar lo que por qué no había ayudado a la niña. Sí, el buitre que estaba esperando que muriera para, digamos, comérsela, pero realmente no es así. Esa foto en Sudam, esa fotografía, y realmente si nosotros nos ponemos a pensar, los buitres comen, es comien en descomposición, más no están allí esperando a que el animal o la víctima muera para llegar a devorarlo. Entonces, esta foto está muy mal analizada, redactada visualmente por muchos que nos han hecho creer durante mucho tiempo que él falleció por esta fotografía a causa que lo criticaban que por qué no ayudó a la niña a alejar el buitre o simplemente darle algún tipo de auxilio, porque también los fotógrafos corremos con ese, digamos, mal llamado, nos tildan de que porque en algunas ocasiones nosotros no ayudamos a la víctima y damos, digamos, una ayuda en vez de estar tomando fotos. Pero eso es algo de un tema que realmente nunca vamos a llegar a un consenso general y que no va a acabar porque no somos médicos, digámoslo, de cierta forma, y tenemos una profesión y un arte que llevamos por dentro. Y antes de pronto de ayudar un poco, hacemos una labor profesional y artística. Es lo mismo que cuando se dan inundaciones o cierto tipo de conflictos sociales. A veces primero hacemos la fotografía y luego ayudamos. Pero realmente la parte humana no se deja atrás. También hay muchos fotógrafos, muchos colegas que ayudan a hacer esa labor humana y ayudan a la víctima, digámoslo así, a salir y a tener una participación social mucho más profunda. ¿Cómo vemos las imágenes y por qué las vemos? Bueno, todo lo que hayamos vivido o hagamos afecta en la definición de la imagen y en la fotografía. Como vemos las cosas por medio de la cámara, si somos médicos, abogados, ingenieros, fotógrafos, niños, ancianos, recicladores, ambientalistas, cualquier tipo de profesión nos hace ver las ópticas o la imagen o la fotografía desde diferente óptica, como les he mencionado ahorita. Puede que haya un ingeniero, un fotógrafo y un niño en una misma escena, pero los tres pueden ver u observar cosas diferentes. Eso nos hace a nosotros como sociedad imponernos cierta imagen, porque nosotros también fuera de que cargamos con un peso profesional, cargamos también con un peso de historia, cargamos con un peso de una sociedad, de un hogar, de unos padres, de unos abuelos que nos enseñaron a nosotros a ver la vida de diferente forma. Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos ver más allá de lo que normalmente vemos. Ahí es cuando vuelvo a decir que la observación es importante para tener en cuenta muchas cosas, no solo la fotografía como tal, pero sí muchas otras cosas. También depende mucho de nuestro estado de ánimo, de nuestra formación desde pequeños. Si eres una persona con visión o eres una persona pesimista y fatalista. Esto ya hace parte, digamos, como de la personalidad de cada uno. El estado de ánimo no todos los días es el mismo. A veces te levantas muy positivo, a veces te levantas muy negativo, o simplemente hay días en que todo te da lo mismo. Y esos estados de ánimo hacen que te deje ver más allá las cosas. Un ejemplo muy sencillo, si tú amaneces de un estado de ánimo muy alegre, de pronto ese día quieres ver películas muy chéveres. Pero si amaneces muy aburrido, entonces puede que ni quieras ver películas y todo lo que te pase en ese día, pues va a tener una consecuencia de la misma forma. Incluso si eres fotógrafo con experiencia o sin experiencia, eres un fotógrafo de moda, social, reportero o documental, ahí entro ya a la parte fotográfica como tal. No es lo mismo la visión de un fotógrafo de modas, un fotógrafo social o un reportero. Por más escena que haya, siempre se va a tener un concepto diferente. El de modas va a esperar de pronto su modelo, el de social va a esperar que hayan dos o tres personas más para cubrir su evento social, y el del reportero de pronto se mueva más, tome muchos más disparos, porque quiere captar momentos únicos y no esperar a que la gente pose o que la modelo salga para realizar su trabajo. Entonces, así se tenga la misma profesión, las cosas se ven de diferente forma, de diferente óptica, porque se observa de diferente manera. Entramos ya un poquito más de fotografía y vemos un lenguaje fotográfico, un lenguaje, digamos, que nosotros como fotógrafos tenemos en cuenta en un clic o en una foto, en un disparo, que es la autoría, atributos fotográficos, la composición, contenido, estilo y género, elementos semióticos y la intención. Esa parte es muy importante cuando yo hablo de la intención, qué es lo que yo quiero mostrar por medio de las fotos. Devolviéndome a la parte de Kevin Carter, él tenía una intención, pero la gente vio otra. ¿Cuál era la intención de él? Simplemente es una niña o un niño, suanés, que en esa parte iban a hacer sus necesidades y el buitre estaba a unos metros de distancia. Realmente el buitre, y él lo dijo, se les recomendó la película, a fotógrafos de guerra, él dice claramente que eso no pasó allí, que realmente él no sabe lo que pasó después de que él da la espalda y se aleja de esa escena. Pero pues probablemente se ha leído, si quieren investigarle el tema, que los buitres o la naturaleza no acecha de inmediato. Entonces es una intención que cuando uno toma una foto uno piensa en ella y la gente puede tomar otra. Cada ser humano puede tener una visión o tiene una visión diferente con respecto a esos elementos semióticos. ¿Cuáles son los elementos semióticos que nos da la semiología? Que son elementos que realmente componen esa fotografía, esa imagen, ¿sí? Y cada uno, si ustedes hacen una tarea pequeña desde casa, ustedes pueden mostrar una foto, cualquier foto, de un paisaje, de su misma casa, de una persona con algún fondo, y puede que cinco personas la vean y solo una digan, pero mira tan bonito ese árbol que estaba atrás, mira ese gato que está pasando tan bonito, tiene el botón de la camisa zafado, está mirando para otro lado. Entonces, miremos que nosotros inconscientemente observamos y analizamos cosas muy rápidas, elementos semióticos, esa intención, ¿sí? A veces, en muchas ocasiones, para los que tienen niños pequeños, menores de 10 años, 12, o 3, 4 años, ustedes pueden ir con su niño, cogerle la mano por la calle y el niño les dice, papá, mamá, mira tal cosa, mira un muñeco, mira una aficha, una caricatura, en fin, y ustedes se pasan, miran para todo lado y realmente a veces no ven lo que el niño le está diciendo. Es porque el niño tiene una observación mucho más global, mucho más consciente y mucho más inocente de la sociedad, ¿sí? De lo que está pasando en ese momento. Entonces, esos niños nos enseñan a nosotros a observar, a mirar más allá de lo que realmente nosotros estamos acostumbrados a ver. Habla de los elementos lenguaje fotográfico. Esto, digamos que para los que sabemos fotografía, pues, es muy normal y son cosas que uno debe tener en cuenta. Distancia, luz, enfoque, tiempo, movimiento, punto de vista, volvemos otra vez, encuadre, recorte y técnica. La técnica, pues, ya sea blanco y negro, ya sea color, ya sea sepia, con algunos filtros, en fin, pero volvemos a lo mismo. Por medio de la fotografía, gracias a la sociedad que nosotros tenemos y gracias a cómo nos hemos formado personal y profesionalmente, tenemos unas ópticas diferentes de ver las cosas. ¿Sí? Entonces, esas detalles hay que tenerlos en cuenta y no ser muy señalador al decirle a las personas de pronto no saben ver o no saben observar porque tienen otra óptica de la realidad de la sociedad. Lenguaje visual y lenguaje escrito. ¿Qué es el lenguaje visual? El lenguaje visual es el lenguaje que desarrollamos en el cerebro relacionado con la manera de cómo interpretamos lo que percibimos a través de los ojos. es el que utiliza imágenes y signos gráficos. Tiene como objetivo la transmisión de mensajes a través de la imagen. Resumidas, esto es una fotografía, ya sea digital o sea impresa. ¿Y qué es el lenguaje escrito? Es el lenguaje escrito la representación de la lengua por medio de un sistema de escritura. Este sí es mucho más sencillo. Incluso nosotros tenemos un lenguaje visual corporal. Cuando nosotros estamos hablando con alguna persona y decimos algo que le alegra, pues tenemos un lenguaje visual corporal. Él no tiene que decir exactamente estoy feliz para nosotros darnos cuenta de que la persona se encuentra feliz. De la misma forma, pues cuando algo le molesta o cuando se enfada. Estas fotografías fueron tomadas para la revista Semana del pasado 21 de noviembre del 2019. Digamos que para mí es el momento conventural de la historia contemporánea de nuestro país. Cali, al igual que Bogotá y Medellín, fueron las ciudades que más sintieron este efecto social. Probablemente porque son las tres ciudades más grandes de Colombia. En la primera fotografía donde está quemándose las llantas en la madera de fondo, pues se muestra una persona encapuchada con un palo, digamos de cierta forma por su postura y por el objeto que tiene en la mano de resistencia. Al igual en la parte de atrás pues se nota que hay multitud. Estas fotos fueron tomadas en diferentes momentos del día. Sí, las dos de abajo sí fueron más cercanas con un lapso de tiempo de unos 30 minutos más o menos. Pero a qué me voy con estas imágenes es el lenguaje visual. Cuando yo muestro este tipo de imágenes y tengo una narrativa visual, estoy mostrando unos hechos que acontecieron en X lugar y en X momento de la historia y que son unas manifestaciones de un desacuerdo social que tienen el pueblo con su gobierno o con esa parte que regula todas las normas y las leyes. La segunda foto, la superior a mano derecha, viene una multitud de gente hacia mí, yo estoy tomando la fotografía y yo no decido correr con ella, simplemente me planto, en ese momento me giro y comienzo a tomar fotos sin necesidad de estar viendo la cámara, simplemente me pongo la cámara en el pecho y comienzo a disparar muchas veces, tal vez esa fue la mejor foto que tomé, la primer rostro no se ve con tanta angustia como se ve en el segundo, pero me voy a lo mismo, son situaciones que las personas pueden ver de diferente óptica. Les doy un ejemplo, esto es una manifestación, pero puede ser que haya un desalojo por parte de grupos subversivos que puedan estar corriendo porque hay disparos, en fin, son ópticas que las personas o la sociedad como tal le da a cierta imagen y crea ciertas características de momentos y lugares. Las dos partes, las dos fotos de abajo simplemente son hechos que pasaron en el sur de la ciudad y de una otra forma pongo una niña con una piedra en la mano con su bandera de Colombia resistiendo a lo que generalmente está sucediendo en la parte derecha que es el grupo antidisturbios ejerciendo presión para desalojar a los manifestantes. Esta fotografía la pongo grande y les voy a contar la historia y entramos mucho a lo que es la fotografía como efecto social. no sé si la persona que que está en la foto probablemente esté viendo o alguien la conozca. Esta fotografía se tomó momentos donde se estaba realizando la marcha de una forma digamos pacífica si pronto el humo que se de fondo son cosas que han quemado pero es una persona que está de una forma muy pacífica llevando su bandera de Colombia tapada porque por el humo la puede afectar y yo simplemente cogí tomé la foto me gustó la mandé a Bogotá y en la tarde después de las manifestaciones eran más o menos 6, 7 de la tarde de la noche me escribe esa persona me contacta por Instagram y me dice que necesita que semana baje esa foto o que yo la baje ¿por qué? porque sea para el tema que estamos hablando la gente puede creer que él es un manifestante de los agresivos de los impertinentes que tira piedras que tira papas bombas que es saltanero y él tiene una profesión o una carrera artística esta persona digamos que está comenzando como con su carrera y no quiere tener digamos malas malas voces con respecto a lo que hizo de igual forma pues yo le contesté que yo no manejaba las redes sociales de semana que tenía que comunicarse con ellos de todas formas yo con algo de dolor me iba a comunicar con ellos y le iba a manifestar la inconformidad que él tenía y por una cuestión social pues movió sus todas sus intenciones hacia esa fotografía y realmente en cuestiones de una hora más o menos si no fue menos semana había bajado esa foto y para mí digamos que fue una de las mejores que yo logré captar en ese momento en esa manifestación el 21 de noviembre todo por el caso de que la fotografía tiene un efecto social y ese efecto social puede ser captado de muchas formas entonces si nosotros analizamos esta foto podemos dar yo le daría dos connotaciones es la primera y es la real es una persona que está manifestándose de forma muy pacífica y la segunda es que esa persona en cualquier momento puede guardar su bandera agacharse coger una piedra y lanzarla cosa que no es real pero pueden tener esas dos connotaciones él tiene una familia tiene unos amigos unos hermanos tendrá una pareja y no quiere verse con la tildado por algo que él probablemente no hizo pero que realmente asistió a una manifestación y que luchó por una causa de los ideales que él tiene en mente otros tips a tener en cuenta cuando nosotros nos referimos a todo esto de observación a que nadie nos enseña a observar a que nosotros por nuestra cuenta logramos mirar más allá logramos aprender y adquirir un lenguaje visual de pronto estos tips son los que los temas debemos de tener en cuenta y mirar o a entrarnos el por qué la fotografía tiene ciertos efectos sociales que incluso nosotros o tenemos o podemos tener y ver un poquito más allá de otra forma las fotografías y las imágenes el sistema educativo no nos enseña a leer imágenes no nos enseña a observar el sistema educativo es muy básico y simplemente se encarga de sacar notas y decir si usted es bueno o es un mal estudiante pero no se preocupa por nada más el sistema educativo en este país y puede que en Latinoamérica nos enseñe a obrar más no a pensar y la observación está hecha para pensar de una forma muy rápida de una forma muy analítica y muy lenta pero eso es realmente una observación es pensar más allá de lo que la sociedad a nosotros nos ha impuesto o nos ha enseñado las imágenes son un lenguaje fotográfico con las palabras como las palabras a la literatura es muy sencillo simplemente cuando nosotros vemos unas fotografías nosotros estamos viendo un lenguaje fotográfico sean las fotografías de donde sea y quien sea cuando hablo de quien sea ya sea un fotógrafo o ya sea una persona aficionada o sea una persona en común con un celular que está tomando fotografías de un paseo o de su visita a algún lugar eso es un lenguaje fotográfico el mostrar cualquier persona que te enseñe a ti unas fotografías eso es un lenguaje fotográfico te está comunicando cómo se sintió en ese momento en el lugar donde él estuvo donde él presenció ciertos sentimientos sintió algo y eso es lo que él quiere comunicar por medio de sus fotografías las imágenes tienen fuerza sí las imágenes tienen mucha fuerza por ahí dicen que más vale una imagen y sí una imagen puede ser el resultado de todo un suceso de hechos sí que uno puede manifestar de cierta forma gracias a su educación a su formación y a lo que ha vivido entonces esa imagen con fuerza te hace a ti el intérprete de lo que estás viendo comunicación inmediatez ahora somos más visuales por la llegada de la tecnología ahora todo celular tiene una cámara fotográfica aquí quiero hacer un paréntesis muy grande quiero hablar sobre tanto el bien como el mal que hace el tener este tipo de de dispositivos con la llegada de la tecnología la fotografía se ha visto lastimada en cierta forma eso no lo voy a negar ni pronto ningún fotógrafo lo va a negar y menos si es un fotógrafo reportero o documental cuando nosotros somos parte de la sociedad común nosotros debemos saber muy bien que cuando vamos a tomar una fotografía X fotografía en la calle a cualquier persona estamos haciendo una labor bien o mal en el sentido bien en que estamos mostrando lo que estamos presenciando pero mal porque es que eso que queremos mostrar más un pie de foto que tú quieras mencionar estamos de pronto lastimando lo que realmente está pasando tenemos que ser muy cuidadosos con lo que nosotros hacemos con las cámaras fotográficas no solo los fotógrafos sino las personas del común hay hechos que simplemente suceden tú pasas tomas y te vas pero realmente no sabes por qué suceden esas cosas tienen un trasfondo ¿sí? entonces no es el hecho de tomar la foto e irse eso lo vemos a diario en las redes sociales y se da para miles de interpretaciones incluso para las famosas falsas noticias que realmente eso es eso es más dañino de lo que las personas creen ¿sí? entonces este llegar a la tecnología a nosotros nos ha vuelto unos seres más visuales pero menos sensibles ¿sí? cuando hablo más visuales es que solamente queremos ver fotos y por más texto que haya nosotros no queremos leerlo porque la imagen para nosotros vale más que esas 100 palabras que tiene la fotografía o que tiene como pie de foto tenemos que ser mucho más visuales así como cuando el fotógrafo de alimentos le toma la foto a un plato no hay necesidad de colocar un texto en la fotografía para decir que el plato o el restaurante es bueno es rico con la fotografía tiene así mismo nosotros queremos comentar como fotógrafos algunos sucesos algunos hechos y así mismo las personas deben de tener la precaución de mirar y analizar cada vez que suben una foto a redes sociales o sea cada vez que la envían a ciertos grupos de redes sociales para poder ser más conscientes de la situación en este momento hay cosas hay que ser perdón muy cuidadoso con lo que se toma se envía y se muestra podemos ver la acción pero no la razón algo que ya comenté hace unos minutos las fotografías deben de tener una retórica sí deben de manifestar algo deben de tener como un hilo deben de tener así como cuando en un texto hay signos de puntuación hay una idea también la fotografía debe tener debe tener eso y un punto aparte importante es que la cámara no hace al fotógrafo el bisturí o el ponendo no hace un médico entonces puede ser las fotografías más bonitas y ahorita con esos celulares se pueden ser las fotografías más bonitas pero no quiere decir que seas fotógrafo con todo respeto pienso que hay unos unos lineamientos como al menos un manejo de luz y algo que vimos anteriormente de tener una semiótica un contexto una distancia y varias variables para nosotros poder decir que la cámara está bien digamos una cámara bien utilizada ya aquí estamos viendo son unas imágenes propias que he tomado en diferentes partes donde pues aquí un factor social común y la fotografía como efecto social como tal nos dice que es una fotografía de naturaleza es un colibrí mucho más arriba de de Salento en el Quindío esto es una fotografía pues mucho más documental donde nos nos narra que probablemente estamos en una plaza de mercado y si lo estamos yo estaba en una plaza de mercado y el trasfondo de esta fotografía es y porque la tomé es el decir que hay unos productos alimenticios pero fuera de eso en el fondo hay unas manos que lo producen y los llevan a la ciudad para que nosotros podamos adquirirlos esto es en la barra en Buenaventura es un paisaje con la silueta y un niño jugando con con su cometa tratando de elevarla también en Buenaventura en otra parte que se llama Chucheros y ve lo que le decía ahorita de un efecto de sociedad estas personas tienen muchos recursos pero aún sonríen aún son mucho más felices que las personas que realmente tienen mucho más recursos fotografía paisaje son dos atardeceres en diferentes lugares en fotografía paisaje esto está a orillas del río Amazonas en un pequeño muelle donde se acercan las embarcaciones para para despachar y traer turistas es una niña de la comunidad NASA que realmente me dio para para hacerle una buena fotografía y tener un impacto muy lindo por medio de su mirada y su postura fotografía en paisaje urbano esto es fotografía muy documental estas tres personas estos tres hombres son víctimas de la violencia que se ha generado en Colombia la persona en la mano izquierda atentaron contra la vida de la niña en el distrito de Agua Blanca en la ciudad de Cali pero pues afortunadamente la niña solamente tuvo lesiones y se encontraba estable y estos dos hombres del lado derecho fueron víctimas de los falsos positivos se le se le llevaron al papá en el año 92 y jamás volvieron a saber de él y ahí están contando una historia de la de la infancia que tenían con el papá que recuerdan mucho fotografía de naturaleza y con esta imagen gané el concurso de fotografía a nivel nacional con una de las empresas más importantes del país fue portada para el calendario del año del 2017 ya me lo gané en el 2016 y en el 2017 esa fue la portada del calendario y ya para finalizar digamos resumiendo todo lo que lo que hicimos o lo que lo que miramos en estas en estas imágenes es simplemente el hecho de que la fotografía es un efecto social que nosotros como tal tenemos el derecho y la oportunidad de ver las cosas como nosotros consideramos no es imponer una forma de observación sino es mirar y adentrarse a lo que nosotros realmente vemos normalmente ojalá todo el mundo tuviera la capacidad de observar no solamente las imágenes sino las cosas que pasan en la vida cotidiana en la sociedad y con esta foto termino agradeciéndole a ustedes por su asistencia si tienen algunas preguntas con mucho gusto y pues si necesitan de pronto responder algo más en mis redes sociales son arroba fotografía mp y tengo otra red social que se llama arroba mauricio guion al piso pago en el piso fotografía cualquier cosa estoy disponible para aclarar cualquier duda muchas gracias mauricio muchas gracias voy a compartirte por aquí unas preguntas que nuestros asistentes nos han puesto en la sesión de preguntas y respuestas tenemos unas cuatro o cinco preguntas te las voy a ir dando como por orden de las que nos fueron poniendo tenemos una primera pregunta de juan felipe marmolejo que nos dice lo siguiente basado basando la fotografía en el concepto de la percepción del arte que se basa pues en la total subjetividad por parte del espectador hace la siguiente pregunta el éxito en una fotografía se encuentra cuando el mensaje del fotógrafo es entendido por todos o cuando provoca varias reflexiones bueno es muy buena pregunta y me gusta algo que toca digamos lamentablemente toca algo muy sensible y es que si nos ponemos a analizar muchas fotografías que son ganadoras de premios internacionales lastimosamente no son muy bonitas pero tocan sensibilidad tocan las fibras humanas y por eso es que son ganadoras de X o Y premio cuál es el digamos como el motivo más grande y puede ser la respuesta concreta cuando uno toma una fotografía uno la toma con cierta emoción cierta sensación y probablemente las personas que vean esa fotografía si están sintiendo lo mismo que el fotógrafo siente en el momento de su captura de tomar esa foto es una conexión muy grande y por eso se podría decir que es ganadora o que es una muy buena fotografía esa conexión de sentimientos a pesar de que se haya tomado en un instante se muestra en un momentico o la foto ya tenga muchos años como la que vimos de Kevin Carter y esos sentimientos que sean los mismos digamos que eso es como la clave de la fotografía el mismo sentimiento que tiene el fotógrafo al tomarla que la persona que lo lee vale muchas gracias Mauricio tengo aquí otra pregunta de Julián Valencia nos dice lo siguiente si hablamos de la fotografía publicitaria es verdad que el fotógrafo publicitario es la oveja negra de todos los fotógrafos no para nada no no se podría decir que la oveja negra de la fotografía es quien toma la foto lo que pasa normalmente el que toma la foto genera una falsa noticia esa es la oveja negra de la fotografía pero realmente el fotógrafo publicitario tiene algo muy importante que es que gracias a su foto se crea una necesidad entonces otros ayudantes como mercadeo como comunicadores hacen que esa foto que toma el fotógrafo se vuelva aún más necesaria para la sociedad pero no es la oveja negra esos fotógrafos son y pues he hecho he tenido la oportunidad de trabajar con fotografía publicitaria en algunos casos y créanme que que a uno le paguen es por tomar la foto y ahí para allá pues ya la agencia de publicidad es la que se encarga de revelar el mensaje como tal vale muchas gracias Mauricio ok por aquí tenemos una pregunta de un tocayo tuyo el profesor Mauricio Loaiza nos hace la siguiente pregunta en el caso de la fotografía de moda seguramente no solo se hace referencia a piezas de ropa o estuario que buscas tú en esa foto o que solicita en general el cliente bueno depende depende porque es que hay muchas digamos en los casos de los diseñadores que pretenden mostrar es la característica de su vestido las propiedades y cualidades que tienen los vestidos indiferentemente que tipo de pieza sea o muchas veces se quiere mostrar es la modelo como tal una belleza femenina o una belleza masculina y se podría digamos conectar las dos cosas de la pregunta anterior con respecto a la publicitaria entonces se podría conectar la fotografía de moda en la fotografía publicitaria y hacer una conexión con tal de que te doy un ejemplo muchas bueno anteriormente muchas marcas de cerveza conectaban las mujeres con la cerveza entonces esa parte como de moda y producto pues iban muy enchufados ahora la fotografía tanto de moda como publicitaria que están viniendo es como una necesidad de adquirir el producto o el servicio para que la gente tenga digamos entre comillas cierta exclusividad de tener esa prenda y poder vestirla y creerse igual o mejor que la modelo vale muchas gracias aquí tenemos otra pregunta creo que tenemos cuatro preguntitas más tengo una pregunta de David Santiago Arias nos dice lo siguiente si se capta una fotografía en un escenario específico entre paréntesis pone paisaje por ejemplo y expreso un mensaje el mensaje cambiaría si es grabada en video en el mismo escenario o sea en ese paisaje ya sea en el mismo ángulo distancia y horario no sé si te quedó clara si la la puedo entender no hable de video realmente porque pues el video nace de la fotografía el video simplemente son 30 fotos por segundo 25 fotos por segundo 60 fotos por segundo y prácticamente la definición es la misma es dar la misma sensación es darle el mismo comunicado foto y video y por medio del video también se pueden desarrollar infinitas cosas por ahí se dice que el video va a acabar con la fotografía pero realmente no es así el video si está en un momento muy importante de la sociedad porque ahorita todo el mundo quiere ver videos si hay un evento y te dicen video y fotografía pero como tal el video puede marcar la misma connotación de la fotografía puede tener los mismos y plasmar los mismos sentimientos que cuando se cae con fotografía simplemente es que la foto es una una sola imagen de ese video y que con esa fotografía se puede hacer percibir lo mismo que se percibe con el video ok vale por aquí nos hacen una pregunta bueno igual están poniendo varias preguntas yo pienso que estamos bien de tiempo estamos a 10 minuticos vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que podamos alcanzar de igual forma vamos a guardar estas preguntas y se las estaríamos enviando a Mauricio para que pronto tal vez más adelante nos pueda dar respuesta a ellas por aquí tengo una pregunta que nos dice lo siguiente nos habla sobre la paz que tan importante es el encuadre y composición en la fotografía de reportería bueno es una fotografía que realmente me gustaría practicar más de lo que lo he hecho si se debe tener en cuenta esos planos y muchos conceptos fotográficos de luz y todo pero en muchas ocasiones por el motivo del evento pues estas son cosas que uno ya tiene grabada en la mente inconscientemente el fotógrafo las hace uno puede programar su cámara de cierta forma y que la fotografía salga lo mejor posible y solamente captas ese momento pero sí sí es importante claro siempre porque los factores de composición luz y diafragma pues son los que realmente le dan el digamos el toque a una fotografía muy técnica y es importante pero a veces son momentos que te toca salir corriendo o simplemente te toca montarte en una moto te toca montarte en un carro te toca irte disparado porque hay momento de peligro y simplemente en muchas ocasiones se mira para un lado se pone la cámara para el otro y se va disparando tomando fotos a ver que sale de esos momentos pero en sí como tal el fotógrafo cuadra y tiene eso mentalmente ya construido en su mente gracias Mauricio bueno por aquí voy a compartir una pregunta porque siempre ya nos están empezando a llegar varias voy a tratar de saltar algunas para que igual todos puedan tener respuesta a sus preguntas por aquí Santiago Fonseca nos hace una pregunta nos dice el problema en las fotos como la de las protestas podría ser la falta de contexto más que falta de contexto sería bueno si es una falta de información si mira yo tengo si no que no la puse allí mismo en esa protesta el 21 de noviembre en la parte de unicentro donde se congregan mucha gente tanto a hacer resistencia como a acabar con la con la protesta es tenía yo una imagen estaba todo el ESMAD y había estaba pasando una señora muy bien vestida cerca a la oficina de licetex y estaba allí varias creo que eran unos 3 4 5 personas de ESMAD entonces es entrar en contexto y no dejarse de pronto llevar por la primera impresión que uno que uno tiene porque ahí se puede generar lo que son las falsas noticias entonces estar bien informada y realmente no creer en esta área digital en lo primero que te dicen si tienes unas dos fuentes de información entra y revisa si realmente esa fotografía cumple con lo que piensas o lo que te está manifestando la fotografía y la primera noticia vale gracias bueno por aquí voy a compartir una pregunta de Ricardo Cortés nos dice lo siguiente si la fotografía se debe interpretar cómo hacer para que una foto no cause un impacto diferente al esperado al ser imágenes sin palabras es muy fácil tergiversar la información recibida cómo hacer para que el mensaje no se interprete de forma negativa pues mira yo tocaba algo muy muy importante y era el estado de ánimo en la historia que nosotros como personas hemos vivido uno puede tomar x fotografía y depende de tu historia de tu vivencia personal y profesional tú la puedes interpretar de una forma u otra ejemplo la fotografía de Kevin Carter la mayoría de gente la tomó como si la niña fuera una víctima del buitre pero mucha gente no la tomó de esa forma entonces la tomó como una forma muy documental y una escena en donde pues Sudán es un campo muy grande y habitan tanto tribus africanas como naturaleza y en su mayoría de tiempo no se tocan pero esa imagen la vieron de diferentes formas y es muy difícil de uno tomar una fotografía con ciertos pensamientos y que otra persona le dé una vuelta de 180 y la vea de otra forma entonces es muy complejo realmente cuando uno toma una foto y no y no cumple con lo que uno quiere manifestar y muchas personas dos o tres pueden darle un concepto totalmente diferente vale gracias por aquí tenemos una pregunta de Juan Felipe Marmolejo nos dice se nos enseña en cuanto a las leyes y reglas de la fotografía el respetar los planos al hacer retratos pero cuando se busca esa naturalidad y cuando todo sucede tan veloz es permitido y respetar estas leyes como toda la fotografía no hace parte de que de que se cumplan unos parámetros como tal como puede ser la ingeniería y la medicina en la fotografía es un arte y tú puedes mezclar o o digamos de una forma muy grotesca violar todas las leyes que tú quieras sí porque si fueran para cumplir unas leyes como tal pues prácticamente muchos no tomarían fotos y hablo de la sociedad como tal porque pues si no es con una cámara profesional no se podría tomar entonces la fotografía como tal está hecha para que nosotros eh probemos diferentes formas de de hacer la foto y y medirnos a lo que nosotros queramos bien muchas gracias bueno igual estamos ya son las 10 de la mañana vamos a dar dos preguntas más pido disculpas si obviamente no pudimos atender todas realmente tuvimos varias varias preguntas y agradecemos a todos los asistentes sin embargo ya estamos como cortos de tiempo y la idea es que podamos podamos participar de todas las de todos los webinars y de todas las las preguntas vamos a dejar dos preguntas más te voy a a compartir dos preguntas bueno aquí hay una pregunta que nos hacen pienso que puede ser relevante que nos recomiendas respecto a costos muchas veces se ve el temor de parecer muy carero o o de pronto nos hacen una pregunta frente a eso eso es un tema de nunca acabar entre fotógrafos y es un tema de que en reuniones de fotografía realmente no se toca y ya depende todo el valor que tú le quieres dar a tu trabajo si tú puedes vender una foto y hay quienes venden una foto en 600 mil pesos como hay otros que las pueden vender en 50 mil pesos pero pues realmente el valor lo pones tú si de pronto tomas una fotografía en una parte de Colombia donde tuviste que madrugar ir a caballo ir en avión caminar una hora dos horas regresas con tu foto y la vas a vender pues ya sabes que esa foto tiene un valor supremamente alto por todo lo que te llevó a hacer esa fotografía pero el valor como tal de la foto la pone es uno uno como fotógrafo uno de unos estándares para decir que tal foto puede costar X o Y valor bien vamos a hacer una última pregunta para ya poder dar como el cierre agradecemos a todos por su participación voy a darte la última pregunta Mauricio que fotógrafos que fotógrafos te han marcado y por qué bueno Kevin Carter no es uno de ellos pero utilicé la foto de referencia uno de los fotógrafos que a mí más me ha marcado es uno que se llama Austin Stevens él es sudafricano también es fotografía de naturaleza me gusta mucho él cómo se interactúa y se mimetiza con en la vida salvaje ahora hay un fotógrafo que se está moviendo mucho es Tim Laman también tiene un ojo y una sensibilidad ante la naturaleza increíble y por el lado colombiano me encanta mucho cómo trabaja César David Luna creo que es el apellido él trabaja mucho lo que es fotografía de paisaje y naturaleza bien bueno Mauricio te agradecemos mucho por tu participación por todo tu todo tu conocimiento que has compartido con con nosotros te damos muchas gracias bueno agradecemos la participación de Mauricio en este momento igual hemos recogido todas las preguntas se las estaremos compartiendo a Mauricio de igual forma agradecemos todos los que están conectados en este momento y se quedaron hasta el final para escuchar este webinar que dimos inicio el día de hoy en esta jornada de tres webinars en la sesión de preguntas y respuestas hemos puesto un un enlace con una encuesta para que por favor agradecemos mucho si la pueden diligenciar ya que con esta encuesta que ustedes diligencien vamos a poder obtener los datos de ustedes y a la vuelta de sus respuestas vamos a poder realizar las respectivas certificaciones su participación de todos los asistentes en este webinar vamos a certificarlos pero para poder validar su participación agradeceríamos que nos pudieran contestar en esta encuesta para poder tener esa base de datos y poder proceder a realizar los certificados y se los estaríamos enviando enviando a sus correos electrónicos de nuevo agradecemos su participación en este momento ya se dio inicio al webinar de las 10 de la mañana con la profesora Lilian Marcela Pulido el webinar la conferencia que nos va a dar se llama valores socioculturales desde la iconografía en el territorio y vivienda prehispánica de la región Calima Valle del Cauca Colombia igual les estamos compartiendo aquí en la sesión de preguntas y respuestas no sé si de pronto ahí va a salir no, no salió el enlace más adelante se los estamos compartiendo igual por redes sociales están las piezas con los enlaces para que puedan ingresar al webinar y poder participar de toda la jornada que tenemos para hoy Mauricio muchas gracias muchas gracias por tu valiosa participación yo sé que todos nos enriquecimos mucho con todo esto que nos enseñaste sobre la fotografía y el efecto que la fotografía tiene y cómo y cómo digamos está la fotografía inmersa en diferentes contextos y también en diferentes disciplinas te agradecemos mucho Mauricio por tu participación le damos gracias también a todos nuestros asistentes muchas gracias por haber participado no se olviden contestar la encuesta para poder registrar sus datos y poderles realizar sus certificados y enviárselos a su correo electrónico muchas gracias a todos por haber participado en este primer webinar los esperamos igual en las siguientes conferencias muchas gracias a todos gracias a ustedes